La palera en Rizelda La palera en Rizelda La palera en Rizelda Mi familia me debe estar buscando Seguramente están cerca de aquí Espera Rizelda, iré por ayuda Le dijo Mauricio el lobito de mar Rizelda vio que la tormenta comenzaba a alejarse Y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz De repente comenzaron a salir de entre las rocas Y desde lo profundo del mar Muchos, pero muchos, muchos lobitos de mar Que venían a ayudarla Había pasado mucho tiempo en Rizelda No podía volver sola al mar Llegó un lobo viejo con una barba larga Y le preguntó ¿Tienes hambre? Mucha, dijo Rizelda El viejo lodo sacó dos pescados Muy grandes de un canasto amarillo Y se los ofreció a Rizelda Que se los comió con gusto Mi familia te ayudará a salir de esta isla Así podrás volver Dijo el lobo de barba larga El lobo de la barba larga Tomó una cuerda que habían dejado unos pescadores En la orilla de la playa Y llamó a todos sus hermanos Y con la ayuda de ellos Le ataron la cola a Rizelda Y lo lograron Rizelda volvió a brillar Cuando vio que las ballenas venían Hacia ella Era su familia La alegría de todos los lobitos de mar Era visible Habían logrado ayudar a una joven ballena Que venía de aguas tan lejanas